Música Pues sí, después de dos años de parón, sobre todo en los niños, que hay que coger afición de pequeños. Y si de pequeños ya no empezamos, mal. Música Hay muchos niños que hoy es su primer día y la verdad que han venido bastantes. Estamos muy contentos. Música Estamos aquí de lunes y miércoles, de 6 a 7 el horario infantil para los más pequeños, a partir de 5 años. Luego estamos de 8 y cuarto a 9 y cuarto para adultos. Pero hay algún niño que viene en el horario de la noche porque vienen los padres, entonces alguno puede venir si aprovechan para estar juntos. Música Nada, venir aquí, dar su nombre, el teléfono y la edad, más que nada por los niños. Y este año es gratis, porque como en el 2020 empezamos las clases y cobramos y luego a mitad lo dejamos como aquel que dice, no se hizo nada más, pues decidimos que este año no cobrar. Entonces este año es gratis para todo el mundo. Música 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 Música